Higrofila es un género de plantas con flores perteneciente a la familia Acantaceae. El género tiene 161 especies de hierbas descritas y de estas. Solo 28 aceptadas. Están distribuidas por los trópicos del mundo. 2. Descripción. Son hierbas. Que alcanzan un tamaño de hasta 1,5 metros de alto. Tallos a veces inclinados y enraizando en los nudos inferiores. Obtusamente cuadrangulares. Glabros. Hojas lanceoladas a elípticas. 3,5-18 cm de largo y 0,5-5 cm de ancho. Ápice acuminado. Base atenuada. Márgenes enteros a ondulados. Influorescencias en fascículos axilares de 3 o 4 flores. Flores sésiles. Brácteas lanceolado elípticas. 6 a 9 mm de largo y 1,5 a 3 mm de ancho. Frutos angostamente oblongos. 8 a 13 mm de largo. Glabros. Sésiles. Taxonomía. El género fue descrito por Robert Brown y publicado en Prodromus florae novae hollandiae 479. 1810. 3. La especie tipo es. Higrofila angustifolia R. BR. Especies seleccionadas. Higrofila abysinica T. Anderson 1863. Higrofila acinos. S. Moore. Heine 1972. Higrofila costata nees ex mart. 1841. Higrofila acutisepala burquil 1899. Higrofila auriculata. Higrofila corimbosa. Higrofila diformis. Higrofila polisperma. Higrofila quadribalvis. 4. Referencias. Enlaces externos. Higrofila emplant sistematic.